¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues aquí termina este video Bueno, es que se me buggeó No sé qué pasó ahí en Build Battle Y se me hizo muy raro, la verdad No pensé que me iba a suceder algo así Por eso decidí guardar el clip y editarlo así como lo edité Es muy raro, yo no suelo editar así las cosas Pero espero que les haya gustado Es mi primera vez que hago esto Así que ya saben, dejar un like si les gustó Suscribirse y compartir para que seamos más chicos y chicas Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao